Vamos a ver el anime Zoom 100, ¿vale? Un anime del cual le estáis esperando muchísimo Incluso me decís que lo grabé para Youtube, así que yo voy a hacer la intro para Youtube Y si veo que cuando vea el capítulo merece la pena, lo subiré a Youtube Y si no, pues no lo subiré, pero estará ahí la intro para la gente de la página Así que, ¡muy buenas gente de Youtube! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo anime de temporada Zoom 100, es el capítulo 1 Mucha gente me pide que lo suba a Youtube Yo aún no lo he visto, así que yo hago la intro Y si está guay, pues tal, lo subiré Y en el caso de que lo suba, eh... Apoyadlo, no pediré meta de likes Porque no sé de qué va este anime, no sé qué puedo pedir Así que, reventadlo a me gusta Y si veo que lo apoyáis mucho, pues lo seguiré subiendo No sé cuándo, porque el domingo sale One Piece, sale Mushoku y sale este Así que en el caso de que lo suba, no sé cómo lo iré subiendo Pero eso ya será problema del Youtube de una semana Eh... y te recuerdo que estoy aún en Extensible Infinito Que me quedan 24 horas En principio, ya veremos Así que nada, vamos a darle Vamos a darle, voy a buscar una imagen también Porque no tengo... Bueno, ya puedo proceder a darle ¿Listos, amigos? ¿Listos, amigos? Empieza bien esto, eh... Joder, cómo se ve, ¿no? ¿Quién anima esto? ¿Qué estudio está animando esto? Que va de zombies, ¿no? Por lo que puedo... Sí Sí, va de zombies, sí Es un estudio nuevo Wow Pues empieza bien, eh Pues no se le da mal esto de animar, la verdad a esta gente Madre... Apocalipsis zombie, eh Ah, es una peli Literalmente la peli dentro de un anime es mejor que muchos animes Venga, hasta luego Ah, vale, ya sé Me acuerdo de la sinopsis de este anime Y sí, este men soy literalmente yo en el extensible Sí, soy yo Soy literalmente yo, correcto ¿No nos ves? Me acuerdo de la sinopsis de este anime Hostia, un poco síndrome de diógenes, eh Bueno, un poco Pero no hay ni suelo No hay ni suelo El peruquín Qué feliz se le vía, eh Qué ilusión, son que todo ¿La voz de asta? Creo que no, pero se parece Es que me ha dado como un... Un vibe Vaya, choque con waifu Ay, qué buen anime Qué buen anime Bang ¿Y se enamoró? Tanto él como nosotros Saori Nah, hoy la pone Me he enamorado Vale, madre Como de momento todo súper bien Súper majos todos Un ambiente agradable Un ambiente amigable Un ambiente que cualquier persona desearía En un trabajo, la verdad Súper bien, no sé Y con esta waifu que la puedes ver Ah, todo perfecto Todo perfecto Todo bien Y la animación es preciosa, eh Me gusta mucho el estilo de dibujo y todo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Mapa? ¿Es un anime... ¿Es mapa esto? Dos días en puerta Esto se le llama Espotación laboral un poco, ¿no? Se murió Esto debe ser Sí, sí, en efecto Correcto Esto es en lo correcto, Rey ¿Y cómo estaban tan frescos cuando llegó el La 6? ¿Todo está con Jesus? ¿Esto es sinónimo por mapa? ¡Uf! Returbio Positivo No me olvides de nada que los use. Horas gratis 1300 Eso es una puta mierda 1300 pavos Por estar dos días sin dormir Pero pavo Ni en la hostelería aquí en España ¿Qué hablas? Joder, antes me hago Sin techo Y gana más que el prota Pero estamos colgados Sí, sí Y ahora cuando tengas sangre En la orina Un día más y úlcera nueva Se está muriendo, tío Pero que cambié de curro o algo Que cambié de curro o algo Max, ¿cómo estás? Estamos viendo el anime de mapa Ya podría caerme un misil encima o algo ¿Y esta por qué está tan fresca siempre? Se droga Fijo Espero que Almone Espero que Almone Al menos Mira que no he querido decirlo en voz alta Mira que no he querido decirlo Pero Mira que no he querido decirlo Lo he pensado Digo, esta tía Hace de... Suicidio colectivo ¿Por qué la tasa de suicidios en Japón es tan alta? El trabajo de los japoneses Dos puntos Buena pregunta Despídete Busa otro curro, cabrón Sí, le estaría guay Me las jodan No sé qué decirte El zombi parece él, literal Tercer año Llegó a estar aquí trabajando tres años No sé cómo está vivo, tú No sé cómo está vivo Madre de Dios No mal que se le ha ido la pinza Vaya Esto no me deja pasar Esto no estuviera aquí Mañana tendría que ir a trabajar Madre de Dios Es que es para deprimirte Madre de Dios Sí Y así es como acabas como Jesus En el extensible Yo no voy, eh Yo te lo juro Al segundo día Le digo O yo me voy a mi casa Después de 8 horas O no vengo más Es que se ha traumadísimo, eh Madre de Dios Es decir, todo el rato La dirección de este anime La animación El dibujo Los planos de cámara Me parece bestial Lo bien hecho que está, eh Está súper bien hecho, eh Qué puta barbaridad Sin duda lo supo YouTube esto, eh ¿Me está llamando al buzón? Ah, no, es la portería Vaya, qué pena No se ve nada, ¿no? Quiero decir Ah Ya empezaron los zombies Oh 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 Empezaron los zombies Oh Prota Un momento Estoy drogado ¿O esto es real? Está en ese momento de Sigo alucinando Los colores Ahí en plan Todo blanco y negro Medio de la sangre En diferentes colores Rollo Madre de Dios ¿Eso es anime original O es Manga O sea, esa adaptación No es original, esto Tiene manga Hostia, la variedad Me encanta, eh No sé cómo proseguirá La historia, eh Pero de momento 10 de 10 Voy a llegar tan el trabajo Creo que es lo de menos eso, tío ¿Es un avión estampándose? Sí Momento de las tofadas, eh Esto quiere decir Y a partir de hoy ¿Ya tendré que ir a trabajar? Sí Tomad por culo Vamos Mapa, que te jodan Ja, 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 ja Ja, ja Qué feliz Bueno, te libras de las dotaciones laboral Buah, animación, colega Mira que feliz se la ve Que bien, ¿verdad? Qué bien sienta Apocalipsis zombie Todo color y arcoiris Y fiesta Hombre, a ver Igual ahora Sí, la voz le queda súper bien, eh Al personaje Me parece muy buena elección Sal para allá Así luego te la Implas tú Me da igual que esté pillada 918 años Cine, tío Se la pela absolutamente todo A por la waifu El mundo destruyéndose Por la apocalipsis zombie Y el A por la waifu Hasta los baños públicos también, tú Es seguro de lo que ha pasado, eh Ha ido a su casa, o Sí, ha ido a su casa Acaba de Declotarse en mi ciudad Perseguido por zombies Que si lo pillan Se lo cargan Zombies que no son de los lentos De los que corren Y estaba todo feliz Y ahora que va a llamar A la casa de la waifu Está cagao La madre Virgen promedio Japones promedio, literal La puerta está cerrada Así que en principio No debería haberse convertido en zombie Aunque no sabemos Que lo ha propagado La verdad No sabemos Que ha propagado Esta Apocalipsis zombie Es un virus Alguien tiene El punto cero Está con el pavo Así que El jefe Con peluquín Como estaba claro ¿Qué hace? El peluquín Dimito Así que dejo el trabajo En este mismo momento Cinema Momento colosal Dios Acabo de placar Acordaos que el chaval Ha hecho ruby Ha hecho ruby No lo olvidéis Toma por culo Acaba de explotar un señor Cinema Lo importante ¿Y la waifu? No, dime que no es zombie Dime que no es zombie Ah, es zombie también Que lastima F Ahora hay que buscar Nueva waifu Joder Hasta zombie Está guapa Me cago en la hostia Hasta zombie Está guapa Yo me jodería ¿Se le va a declarar? Guote Este man es guote En el manga hay pezón O pasen 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 manga Pasen manga Se lo dijo A correr Mi primer amor Nada Queazo anime Es la Oye Este Se le ha creado un zombie Y se la pela Literal Que cine Tremendo primer capítulo Si esto sigue así Si esto sigue así Tenemos Literal Una Un posible anime del año Un taoshinoko La verdad Y algunos otros Tenemos sin duda Un No me sale No me sale No me sale la palabra Joder Un nominado animes del año De uno ¿No hay nadie? Un bolígrafo Un libreta Los paga Bien hecho Por tu parte Ha pagado 100 cosas que me gustaría hacer Antes de morir Ponía ahí 100 cosas que quiero hacer Antes de convertirme en zombie Naaaa Ciiiiinema ¿Tiene post esto? No quiero oír el opening Quiero esperarme a verlo Con las visuals Pero no tiene post No voy a oír el opening Me prefiero esperarme Tiene pinta de ser un temazo De la boya La canción esta Pero prefiero esperarme La semana que viene Y escucharlo Por primera vez Con las visuals Pero espectacular Lo subo a youtube De una Pavo Lo subo a youtube De una Pero sin pensármelo Chaval Quiero ver Me han basado el manga Quiero ver cositas del manga A ver como es Para comparar diferentes cosas En el manga Bueno el dibujo esta bien La verdad No es un No es un mal dibujo En el manga La verdad Esta guay Pero tampoco es que sea Han hecho una adaptación Tremenda Han hecho una adaptación Tremenda El momento de Bueno Vamos a trabajar Espera ¿Cómo se llama? Mejor lo busco En mi Mejor lo busco En mi página De manga De confianza Que se suele ver Super bien Si busco Zoom ¡Epa! Zoom Bien Vale lo tengo Es que en esta página Aunque este en inglés La calidad De impresión Por así llamarla Es bastante mejor La verdad Ojo ya ves Que diferencia Que diferencia Si o no Madre de dios Como se ve El dibujo esta muy bien La verdad El dibujo esta bien Y tal Pero es que La han hecho La han adaptado muy bien Le ha añadido mucha Personalidad y todo A ver Creo que en momentos clave Momentos de decir Me estoy muriendo Ah si Aquí es cuando Ah mira Esto en el anime cambia En el manga En el manga Cuando se ve que hacen El coito con el jefe En su despacho En el anime Se ve como una cristalera Y se ve como la chica Está apoyada En esa cristalera Aquí directamente Solo se escucha Me parece mejor en el anime La verdad Le da más Más cosilla Aquí cuando dice Lo del tren Que si no fuera por Las puertas Mañana No iría a trabajar Está muy guapo La verdad La cara de esquiciado Tremendo Y como veis Físicamente está bastante fuerte Está delgado Pero está potente Por eso Hacía rupee Por eso ha podido tirar El jefe como si nada Prácticamente Momento zombie Primer zombie que aparece Bestial la verdad Aquí le gana el manga Aquí le gana el manga La verdad Da mucho más miedo De zombie que el del anime El correr Toda la persecución Está bastante bien El momento de No tendría que ir a trabajar Su Oh Que pedazo de panel Este God Que chulo Este Oh my fucking god Oh El momento de Momento de Freedom De Eren Este momento Literal Literal Momento de Eren Esto es la libertad Este panel Que chulada de panel Pavo Eren libertad Que es eso Vale Aquí cuando recuerda La waifu Dice Y si voy a buscarla Ah mira Aquí añaden cosas Esto no ha salido En el anime Esto no ha salido En el anime Esto se lo han saltado Aquí Ah mira Esto se lo han saltado En el anime Fijaros Cuando dice En plan Oye Voy a ir a Voy a ir a por la waifu Vale Aquí vemos como Lo está buscando En el portátil Tal cual Mientras los zombies Están aquí Ven como Hay una familia De tal Baja Por la puerta Se encuentra Al tío este Tal Un encuentro interesante La verdad Esto no ha salido En el anime A ver Es que en el anime En el anime No ha salido Porque supongo que Cortaría un poco Culardo Por cierto Cortaría un poco El ritmo Del capítulo Pero bueno Está guay Es una escena Que es prescindible Pero está bien Igual La ponen Como recuerdo O lo que sea De algo Pero sin más La verdad Tampoco Tampoco Vimos como está corriendo Llega a la casa Toc, 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 toc Está el jefe En esta ocasión En el manga Está el jefe desnudo Entende No voy a ponerlo Pero os puedo mandar Unas skins Para la gente de Twitch ¿Veis? Gente de YouTube En cosas como estas Las cuales no puedo mostrarlo En Twitch En YouTube Para la gente de Para la gente de Twitch Yo mando aquí un enlace Y lo pueden ver Y vosotros no Os pasa por no seguirme En Twitch Tontos del culo Pero básicamente El jefe está desnudo ¿Vale? Y aquí pues básicamente Ocurre lo mismo Él le ataca Recuerda Aquí se ven Sus recuerdos De forma diferente Esto también ha cambiado Fíjate En el anime Cuando recuerda Estas cosas De su pasado Y tal Lo recuerda Con los cristales Con los cristales De la ventana Rompiéndose Aquí es cuando Lo está plagando todavía Me gusta más Como en los cristales La verdad Está más chulo La cuestión lo tira Y aparece la waifu La cual no voy a poner Porque está desnuda Se le ven los dos pezones De hecho En el anime Solo estaba Un pecho descubierto La verdad Que tremendas Tremendas La verdad Hay que decirlo Veis gente de youtube Por no seguirme en twitch Os acabáis de perder Dos pedazos de cocos Chat Que opináis De la imagen Que os he pasado Que será un zombie Y tal Pero yo le doy Será un zombie Si Pero le doy Le doy Cuando se le declara Le empieza a perseguir Y ya pues nada Lo Y ya está Y ya está Ahí acaba el capítulo No voy más para adelante Porque Ya he visto algo Que no Que no Solo hay esa imagen Si hay otra imagen Mientras le persigue Pero ya no No tiene tanto detalle Se ve que tienen tetas Pero no se ve tanto detalle Eh Muy Muy Got Este Este capítulo Me ha gustado mucho Lo seguiré Tiene pinta de estar muy bien Gente de youtube En esta ocasión No os pediré Meta de likes Como tal En el siguiente capítulo Si Así que hoy Tenéis un poco más de libertad Vale Pero quiero que lo apoyéis Vale Quiero que lo apoyéis Eh Eh Con un tremendo like Espectacular Así que por favor Apoyadlo Y yo Os lo agradeceré Os lo agradeceré Profundamente La verdad Y seguidme en tweets Que estamos a punto De acabar El estencil infinito Así que Mira max 700 likes Os baneo Apoyadlo Joder Eso es un capitulazo Si lo vais a hacer Lo vais a reventar Me gusta Se lo sé Y si no No lo subiré Y ojo a esto La indirecta más directa Pero parece que han hecho Como una referencia A cierta A cierta empresa Japonesa Explotadora O que El logo es prácticamente igual Y el edificio es Totalmente El mismo Parece que aquí Alguien ha trabajado En esta empresa Y ha recibido cierta Eh Explotación laboral Eh Yo no quiero decir nada Pero lo digo todo Lo dicho amigos Eh Ya sabéis Un like Suscribiros Y todo el rollo Vale Y un besito Hasta luego Y un besito Pero lo digo yo Y un besito Y un besito Que es un besito Y un besito ¡Gracias!